Se les escapó por poco acá en La Plata. Sí, la verdad que son partidos que hay que jugar hasta el final. La Plata es un rival durísimo, muy bueno, por algo que es el que viene mandando en el 2014. Y nada, bueno, como te decía, hay que jugar hasta el final. Creo que fue un partido parejo y con pequeños detalles. Igual fue muy bueno el nivel de Pucará. Se vio un equipo que cada vez que se lo propuso llegó al try, que juega muy bien para afuera. Los forwards también hicieron lo suyo, así que deben llevarse, aunque sea, un poco de buenas sensaciones. Sí, vinimos a buscar eso. Vinimos a buscar el juego, a buscar la intensidad. Volver a jugar, a divertirnos. Bueno, por el momento lo conseguimos, pero obviamente jugó para ganar, así que un poco triste por eso. Te cambió un poco el plano de la entrevista y te llevó para la convocatoria a los seniors de esta semana. ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué expectativas tenés? La verdad, muy contento, una nueva oportunidad, siempre que aprovecharla. Así que nada, bueno, a entrenar, a dar todo para dejarme imparado al club, como siempre.